Hemos contactado a la terapeuta familiar Nancy Noemí Pérez Ávila para hablar sobre salud mental. ¡Bienvenidos a Extramuros, programa del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa! ¡Adelante! Hoy en Extramuros hablaremos sobre salud mental. Para desarrollar este tema nos acompaña Nancy Noemí Pérez Ávila. Nos saluda Claudia Frastieri. ¡Bienvenida! La salud mental es un componente integral y esencial de la salud. Vamos a ver la siguiente cápsula para regresar con nuestra invitada. ¡Adelante! La salud mental es un componente integral y esencial de la salud. La Organización Mundial de la Salud dice, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Una importante consecuencia de esta definición es que considera la salud mental como algo más que la ausencia de trastornos o discapacidades mentales. La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona desarrolla sus capacidades para hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad. ¿Cómo nos podemos hacer cargo de nuestra salud mental? Iniciamos presentando a nuestra invitada Nancy Noemí Pérez Ávila, terapeuta familiar. Estudió en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, así como en el Instituto Mexicano de Tanatología. Está acreditada como tanatóloga y educadora emocional. Su experiencia laboral se llevó a cabo en el sistema DIF y actualmente lleva 15 años trabajando en el Hospital Infantil de México como terapeuta familiar. Ha participado en distintos servicios y protocolos como la clínica de obesidad infantil, protocolo de cirugía bariátrica, oncología, clínica de prevención del maltrato, entre otros. Es coordinadora general del proyecto Vivir con Sentido, apoyo emocional integral, proyecto sin fines de lucro. Muchísimas gracias Noemí por acompañarnos. Un placer tenerte con nosotros en Extramuros. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, a todo el grupo Ilse TV. Bien, Noemí, pues estábamos precisamente viendo en la cápsula, pues estas recomendaciones tan importantes como los buenos hábitos, como realizar ejercicio, las relaciones interpersonales, la lectura, los deportes, actividades sociales. Y pues escuchamos también esta importancia de integrarlos todos en un momento tan importante como el que estamos viviendo. ¿Cómo podemos reconocer que hay un problema de salud mental, Noemí? Sí, por supuesto. Miren, sobre todo el momento histórico que actualmente vivimos hace hincapié no solo de este cuidado de la salud física, sino también del emocional. Porque existen síntomas y comportamientos que causan malestar significativo o deterioro en áreas importantes del funcionamiento, como el social, el familiar y el laboral. Hay cambios en el comportamiento que hay que tener, como hay un, pues bastante cuidado, ¿no? Como la dificultad para relacionarnos, como a veces tenemos poca asertividad, poca empatía, a veces también la falta de interés por actividades que antes nos producían como bastante placer. Hay una fatiga constante, pensamientos pesimistas, cambios en los hábitos alimenticios, hemos tendido a bajar o a subir mucho de peso, dificultad para dormir o dormimos en exceso. Tenemos también aquí, pues hay mucha labilidad emocional, poca tolerancia a la frustración y en niños es muy común la irritabilidad. Entonces hay que estar muy alerta, sobre todo por la cuestión de la pandemia que ha venido a cambiar considerablemente nuestra salud mental. Por supuesto, Nancy. Los trastornos mentales más comunes, ¿cuáles serían los que están más a la vista de todos? Pues se ha incrementado de manera considerable, denido al momento histórico de la pandemia, la ansiedad y la depresión. Me gustaría hacer énfasis en esta situación porque digo se han incrementado. Esto quiere decir que mucha de la población ya existía y que aprendimos de alguna manera a vivir con ellos. Solo que la cuestión de la pandemia, pues fue una situación inesperada que hizo que todo lo que teníamos de malestar y que habíamos acostumbrado a vivir con él, nos habíamos acostumbrado a vivir con él, de pronto salió de control. Pero muchas veces no quiere decir que se ha desarrollado, sino que ahí estuvo y se ha incrementado. Y esto habla de qué tanto hemos puesto cuidado y énfasis en nuestra salud mental. Claro. Para saber también cómo se detectan, ¿cuáles serían estos primeros disparadores? Nosotros también, en nuestras familias, para detectarlos. Claro. Existe evidentemente un antecedente donde podemos hacer como una diferencia para checar estos síntomas que tienen que ver con la duración y la intensidad. Bueno, de acuerdo al manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales del DSM-4, hay un cambio de funcionamiento previo evidente. Hay un estado depresivo mayor casi todo el tiempo y casi todos los días que se puede experimentar como una sensación de tristeza intensa, de vacío o de desesperación. Hay una disminución importante del interés o el placer en todas las actividades que eran cotidianas casi todo el tiempo y casi todos los días. Una dificultad para conciliar el sueño o, por el contrario, estamos durmiendo demasiado. Fatiga o pérdida de energía casi todo el tiempo y casi todos los días. Una dificultad para concentrarnos, para tomar decisiones, eso que antes no era tan difícil para nosotros, ahora nos está costando más trabajo. Y como les decía, en los niños, pues esta irritabilidad es la que llama más la atención porque la tristeza a veces en los niños no se demuestra como este estado anímico bajo, sino como esta poca tolerancia a la frustración o esta irritabilidad. Así es, Nancy. También el confinamiento no nos ha ayudado y finalmente esta pérdida de ilusiones, de perder el horizonte mucho más allá de las expectativas que se podían tener de la vida y perder el sentido también de los eventos que antes involucraban muchos más aspectos que nos hacían tal vez salir adelante. De otras formas, pues es parte de esta ansiedad, de esta depresión que nos comentas. ¿Los trastornos mentales se pueden prevenir, Nancy? Sí. Sin embargo, depende de muchos factores, incluso el factor genético, pero bueno, también la conciencia de enfermedad, el apego al tratamiento, pero sobre todo depende de la psicoeducación. Estamos muy poco adentrados en esta psicoeducación. La verdad es que la salud mental, los trastornos mentales, todo lo que tenga que ver con eso, todavía tienen un estigma muy fuerte que hace que realmente no nos podamos acercar y acceder a estas instituciones o a estos profesionales de la salud que son los indicados. Generalmente la gente recurre a nosotros como última opción. Cuando los síntomas los han sobrepasado, cuando han intentado miles de cosas, cuando se han automedicado y no ha funcionado. Entonces, tiene que ver mucho la prevención con la psicoeducación. Sí, claro. Inclusive, bueno, hablamos de que no hay salud sin salud mental. Esto va relacionado. Esto, sí, estoy totalmente de acuerdo. Va relacionado, incluso cuando los síntomas emocionales son muy, muy fuertes, el cuerpo habla. El cuerpo habla, ¿no? Estas cefaleas tensionales, estos trastornos gastrointestinales, estas dermatitis, hablan propiamente de que la emoción, el malestar emocional, es tan fuerte que el cuerpo habla. Sin embargo, incluso a pesar de que el cuerpo habla, muchas veces no lo escuchamos. Claro. Ahora, para mejorar nuestra salud mental, por supuesto tenemos que hablar de un equilibrio, pero ¿de qué manera podemos empezar a ordenar todos estos elementos cuando se detectan, como bien no los haces notar? Bueno, pues, miren, lo primero es como descartar cualquier situación que tenga que ver con el aspecto médico y, sobre todo, como les decía, dejar de lado los estigmas, acercarnos a los profesionales de la salud cuando sentimos estos malestares emocionales. Creo que es importante. Las rutinas, ¿saben qué? Sobre todo en esta cuestión de pandemia, las rutinas son algo que la verdad nos pueden ayudar mucho, mucho en la cuestión emocional. De pronto, las rutinas incluso para los niños les dan certeza, bajan la ansiedad, saben qué va a suceder a lo largo del día. Entonces, tener horarios para comer, para dormir, para descansar, para la recreación, es de suma importancia. Claro, y además hablamos de grupos diferentes porque hablamos de gente de tercera edad, de jóvenes, de niños, de adultos, y para cada uno debe de haber algún tipo de terapia específico. Sí, 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 por supuesto, para cada uno, y sobre todo también las necesidades que cada uno de estos grupos conlleva, ¿no? Pero el contacto social incluso para todas las edades es de manera importante y por eso ha afectado tanto la pandemia. Por ejemplo, en los niños, el hecho de no acudir a la escuela de manera presencial es algo que ha afectado porque la escuela no es solo para aprender académicamente, no es solo para las cuestiones cognitivas. Nos enseña a vivir sin tener a nuestros padres al lado, nos enseña a enfrentarnos a la vida, a tomar decisiones, a esperar turnos, nos ayuda muchísimo con la tolerancia a la frustración. La verdad es que esperemos que todo esto pronto pase porque se está perdiendo algo muy enriquecedor para aprender a vivir. Con los adultos mayores también el contacto es increíble como ahora de pronto los adultos mayores que tenían como cierta lejanía con los dispositivos han encontrado una forma de comunicarse a través de las plataformas con los seres queridos. A mí me sorprende mucho cómo de pronto esta pandemia ha logrado sacar de nosotros los mejores recursos para adaptarnos a la misma. Así es, ha sido inclusivo, inclusivo para todos los adultos mayores el hecho de la tecnología en sí, ha apoyado la cercanía también con miembros de la familia, inclusive pues están en otras partes del país o inclusive en el extranjero y pues se ha hecho una muy buena relación, ha ayudado muchísimo esto, igual que los hábitos que también habíamos visto en la cápsula anterior, Nancy. Si podemos reforzar un poco más este tipo de actividades que nos pueden ayudar a salir adelante de una mejor manera. Por supuesto, por supuesto, las rutinas siempre ayudarán y yo creo que los hábitos vienen de las rutinas. Ahora bien, hacer ejercicio es algo que ayuda mucho con los niveles de ansiedad, es incluso parte de las sugerencias en el tratamiento psicoterapéutico. También es importante pues evitar el consumo de alcohol, de drogas, una alimentación balanceada. Creo que también se nos debe hacer rutinario hablar de las emociones, validar las emociones que tenemos, pero también permitir hablar al otro de las emociones y validar las mismas. Yo creo que eso debe convertirse en un hábito que viene con esta educación emocional, tener relaciones interpersonales sanas, contacto social, actividades de recreación. Sé que es difícil por la pandemia, pero las actividades de recreación pueden ser incluso dentro de casa. Esto ayuda mucho a la dinámica y a la convivencia familiar. Saber que no solo hay rutinas para las labores, para los deberes, sino también hay momentos en donde nos podemos sentar, jugar. El juego para los niños es algo increíble para el aprendizaje y es algo que no se debe de perder aunque estemos en confinamiento. Por supuesto, estos procesos de percatación, atencionales, cognoscitivos, de memoria y creatividad se han puesto en juego precisamente en esta pandemia. Esto ha sido algo muy importante, Nancy. De esta forma también es preguntarte cómo y dónde se puede acudir en caso de requerir apoyo o más información. Qué bueno que me pregunta eso, porque pensamos que la salud mental es algo poco accesible. Y la verdad es que durante la pandemia hubo protocolos muy importantes de institutos de salud mental para apoyar incluso a través de telemedicina a las personas que estaban en crisis. Es decir, por plataformas digitales, vía telefónica, por videollamada. Y todos estos servicios eran gratuitos. Es una pena que de pronto pensemos que no podemos tener acceso. La UNAM también estuvo en este tipo de programas. Creo que ahora hay que aprovechar la oportunidad que tenemos con esta apertura de internet de podernos acercar a todo aquello que creemos que es totalmente inaccesible o que no es para nosotros. Existen muchos lugares. Existe el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, el psiquiátrico Fray Bernardino, el psiquiátrico infantil Juan en el Navarro, el psiquiátrico de Tezpepa, el psiquiátrico de Santa María Catarina, el psiquiátrico de Iztapaluca, los centros comunitarios de salud mental, que hay muchos y son muy buenos y hay diversos en el área metropolitana. Y la verdad es que poca gente acude a ellos. Hay algunos en Zacatenco, Buenavista, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Querétaro, hay incluso en Monterrey. Y por supuesto también está el sistema de desarrollo infantil, perdón, el sistema DIF, donde también es muy accesible el poder tener esta atención. Entonces, es muy grato para mí que nos den la oportunidad de hablar en este espacio acerca de la importancia y de la accesibilidad a la salud mental. Claro, en los diferentes centros de salud, las personas pueden acudir de acuerdo a su alcaldía a pedir más informes. Así es, así es. Y ahí les hacen la referencia si es necesaria. Entonces, la salud mental no es tan ajena a nosotros. Muy bien, Nancy, pues estamos al final de este bloque. Te invito a que vayamos a la siguiente cápsula, igual a todo nuestro auditorio, con datos extras para conocer más sobre el tema salud mental. Dato o extra. Recomendaciones para mantener una buena salud mental. Tener buenos hábitos alimenticios. Realizar ejercicio con regularidad. Conservar buenas relaciones interpersonales. Evitar el tabaco y el consumo de alcohol. Dormir como mínimo ocho horas diarias. Realizar actividades sociales, recreativas, culturales y deportivas. Fomentar el hábito de la lectura. Porque leer enriquece la capacidad de atención e incrementa la memoria. Aumenta la motivación y reduce el estrés. Bien, pues estamos precisamente viendo que la salud mental es algo más que la ausencia de trastornos mentales. Es lo que estamos revisando en este programa, Nancy. Y bueno, definitivamente el sentido que se puede tener ante la vida. Y cuando se pierde, pues nos estamos dedicando, si no, a vivir. Es todo lo contrario. Porque cuando se pierde el sentido de la vida, ya no vemos mucho más allá. ¿Qué significa vivir con sentido? Vivir con sentido significa encontrar un propósito. Encontrarnos a nosotros mismos. Encontrar nuestra vocación y nuestra forma de poder contribuir a la sociedad. Es, Víctor Frank decía, si tenemos un porqué en la vida, podemos soportar casi cualquier cómo. Y eso es lo importante. Encontrar nuestro sentido de vida, nuestro propósito en la vida. Aún en medio de las peores adversidades, como bien lo mencionas en el libro de Víctor Frankl, el sentido de la vida, él pues en este holocausto encontró, de verdad, darle la vuelta de campana a situaciones que cualquiera, bueno, pues hubiera venido abajo, ¿no? Claro, es increíble cómo en medio de tanta adversidad, él encontraba como el espacio, el tiempo, para hacer una, para crear una corriente psicológica que realmente habla de la fuerza interna que tiene el ser humano para adaptarse a las adversidades, a las crisis y utilizar los recursos con los que cuenta. Claro, es en un momento histórico y ahora estamos en otro, pero al fin y al cabo, como seres humanos, siempre estamos sometidos a todo este torbellino de la vida. ¿Cómo surge este proyecto, Nancy? ¿Quiénes participan en él? Claro, Vivir con Sentido, Apoyo Emocional Integral, surge de la vocación de poder aportar justo un granito de arena en tanta adversidad de la pandemia. Difícilmente al principio, recordemos cómo estábamos al principio de la pandemia, era difícil que los familiares pudieran como estar cercanos a los pacientes enfermos, toda esta crisis que vivían por no poder tener esta cercanía y estos cuidados a los que estamos tan acostumbrados, los latinos, estas despedidas que no se pudieron dar. Entonces, surge precisamente de estas situaciones de crisis que vivíamos, de pronto la oportunidad que teníamos de acercarnos a estas familias que tenían a sus pacientes hospitalizados y que no podían acceder fácilmente a su cuidado y que entraban en una crisis importante. Nosotros los atendíamos a través de la modalidad de telemedicina. La telemedicina nunca va a sustituir el modelo presencial, pero era lo que teníamos en ese momento, era de lo que podíamos hacer marcha y para nuestra sorpresa, es una modalidad que llegó para quedarse, es una modalidad que resultó y podemos ayudar a diferentes familias, a diferentes pacientes de manera psicoemocional a través de esta modalidad. Hoy por hoy que las cosas han cambiado un poco, también los apoyamos de manera presencial, tenemos consultorios periféricos en la Ciudad de México, en el Estado de México, capacitamos con clases de psiquiatría y de psicología a los profesionales de la salud, porque lo importante es dar una buena, una adecuada atención y para eso también necesitamos nuestra capacitación, les damos también proceso terapéutico a los psicólogos, a los terapeutas, porque es necesario. Nosotros también debemos ocuparnos de nuestra salud mental para poder hacer una buena contribución a la sociedad. Tenemos un sinfín de actividades gratuitas a lo largo del año, talleres, otorgamos becas. La verdad es que es un proyecto muy completo en el que incluso contamos con psicólogos de adultos, psicólogos infantiles, terapeutas familiares, psiquiatras, paidos, psiquiatras, trabajadores sociales. También contamos con abogados y contadores públicos, porque finalmente la labor es holística, la labor es integral, pero incluso estos profesionistas, hablo de los abogados, de los contadores, que no están tan directamente relacionados con la salud mental, son capacitados con primeros auxilios psicológicos para que tengan la empatía y la capacidad de hablar y atender a las personas que están sufriendo. Entonces, para nosotros es importante que incluso la persona que hace favor de recibir a los pacientes esté capacitada para establecer un contacto de primera instancia con una persona que está sufriendo, porque como lo decía en algún momento de la charla, son personas que vienen en una situación de desesperación porque no fuimos la primera opción. De hecho, somos la última, desafortunadamente. Entonces, vienen muy vulnerables. Por supuesto, Nancy, y es un programa que, como bien dices, llegó para quedarse, porque de aquí para el real, pues esta es la nueva normalidad, pero además en esta forma tan inclusiva y holística, con este grupo increíble de profesionistas extraordinario, que abarca todas las especialidades, porque de verdad es lo que se necesita en los diferentes momentos por los que el ser humano está pasando. Los servicios que ofrecen, si nos puedes todavía ampliar un poco más este tipo de actividades que realizan en vivir con sentido, Nancy. Claro, nuestras actividades se dividen como para el público en general y para profesionistas de la salud. Para profesionistas de la salud, contamos con cursos de capacitación donde abarcamos temas importantes de psiquiatría y psicología. Nuestros profesores, afortunadamente, son personas con mucha vocación, con mucha experiencia, y forman parte de institutos de salud de tercer nivel, como Centro Médico Siglo XXI, como el Hospital Infantil de México, que es una referencia realmente de Latinoamérica. Latinoamérica es el máximo exponente en cuanto a la pediatría, y no se diga centro médico. Entonces, eso es con respecto a los profesionistas de la salud. Al público en general, damos apoyo psicoterapéutico de manera individual, familiar, grupal, y sobre todo en el proceso de duelo. Me gustaría hacer énfasis en eso, porque tenemos a mucha población que ha tenido un duelo estancado, porque no ha podido realmente despedirse como comúnmente estábamos acostumbrados. Los rituales de despedida se han visto realmente, pues, prácticamente anulados, por las situaciones de la contingencia, porque obedece a eso en nuestro momento, pero eso ha repercutido en el proceso de duelo normal, ¿no? Los rituales que nos dan principio de realidad, este acompañamiento social que nos ayuda a despedirnos de manera física e iniciar nuestro proceso de duelo, se ha visto totalmente distorsionado, y el punto es que eso sí ha generado, pues, una dificultad en la salud mental. Se están viendo los duelos complicados hoy por hoy. Entonces, bueno, damos esa atención tanatológica, damos cursos, por ejemplo, también ahora que los niños regresan a la escuela y que de pronto están un poco desorientados en algunas situaciones, bueno, también tenemos cursos para los adolescentes, cursos de orientación vocacional, educación, que es lo que les comentaba, ¿no? Estamos promoviendo la educación emocional en toda la población, en adultos mayores, en niños, en adolescentes. Entonces, estamos teniendo toda una serie de programas, tenemos talleres cada ocho días a costos de recuperación mínima, pero la verdad es que la mayoría son becados, igual que para nuestros profesionistas, que algunos son estudiantes, la mayoría de los estudiantes que toman estos cursos son becados. Entonces, el punto es contribuir a la sociedad de una manera real, concreta, sobre todo con la población más vulnerable. La motivación tan importante que ustedes tuvieron para formar de verdad este equipo, este grupo extraordinario de profesionistas que están ayudando, sobre todo también, Nancy, ahora que dices de hacer este cierre de ciclos, de despedirse, que no hubo oportunidad y que se queda un vacío tremendo. Qué importante poder tener este acceso directo a las personas y hacerles recobrar este sentido de verdad de la familia, que muchas veces estuvo tan alejado como en el caso de las personas mayores y que ahora también esto está ayudando a integrarse más. Así es. Entonces, bueno, pues estamos poniendo un granito de arena para que esto sea una realidad concreta para todos. Nancy, las personas interesadas, ¿cómo pueden tener acceso o más información? ¿A dónde pueden acudir? Claro, tenemos nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, se llama justo así, Vivir con Sentido, Apoyo Emocional Integral. Tenemos nuestro Instagram, que es Vivir con Sentí, la D al último y luego 01. Ahí también, ahí pueden ver nuestros calendarios, porque tenemos muchos, muchos profesionistas que están queriendo aportar sus conocimientos. Entonces, tenemos ya nuestro calendario anual a estas alturas. Entonces, por favor, visítennos, pidan su beca, pidan apoyo terapéutico. Nuestra trabajadora social hace un extraordinario trabajo para poder proporcionar las becas o condonar los tratamientos. ¿Accesible para todo el público? Para todo, por favor, acérquense mucho a la salud mental. Nuestro teléfono, en donde nos pueden contactar, es el 55-23-15-74-14. Excelente, Nancy. Bueno, pues vamos a seguir platicando más sobre este tema de salud mental. Y, bueno, pues llegamos también a la parte lúdica. Vamos a hacer también ameno este segmento. Y esta parte, pues del programa, te vamos a invitar para que tengamos esta dinámica en la que te vamos a presentar una palabra. Y de esta forma, tú nos dices con qué la relacionas. Así, inmediatamente. Perfecto. Y regresamos contigo. Vamos, Nancy. Adelante. Gracias. Comencemos. Juego de palabras. Vamos a mencionar una palabra y te pedimos que respondas otra que relaciones con la misma. Por ejemplo, si decimos familia, la respuesta podría ser ascendencia o núcleo, etc. ¿Listos? Comenzamos. Terapia. Responsabilidad. Comunidad. Vínculo. Salud. Holístico. Mente. Sana. Equilibrio. Entra. Bienestar. Salud. Felicidad. Vínculo. Enfermedad. Atención. Emociones. Normalidad. Higiene. Salud. Salud. Muchas gracias, Nancy. Estamos de regreso contigo. Qué importante todos estos conceptos que nos llevan a uno solo, a la salud mental, a este equilibrio, a esta normalidad y esta parte holística, este vínculo que también se está creando a través de este programa maravilloso. De vivir con sentido. De vivir con sentido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias a todos y cada uno del equipo Ilse TV, gracias por el espacio. Al contrario, Nancy. Al contrario, Nancy. Lo que está haciendo. Lo que está haciendo en su interior. Lo que está haciendo en su interior. Claro, hablar de nuestro mundo interno es difícil compartir nuestras emociones. A veces es como evidenciar todos los dolores que tenemos sabemos que no es fácil, pero tampoco es fácil vivir con este sufrimiento. Recuerde. Recuerde que usted no puede auto-diagnosticarse ni auto-medicarse. Cuando una persona está preocupada por su salud, suele identificarse con síntomas o enfermedades que no tiene o confundirlos con otros. Solo un profesional de la salud mental está en condiciones de hacerlo con toda confiabilidad. Entonces, los invitamos a disfrutar lo que se puede de esta vida de una manera plena. Muchas gracias. Al contrario, Nancy. Muchísimas gracias. Esta manera plena, equilibrada, de verdad, de todos nuestros centros de comando intelectual, emocional, motriz, instintivo, sexual, todo forma parte. Y ser también nosotros nuestra propia fuente de inspiración, de conocimiento, de reconocimiento, de afecto, de aprecio. Porque al final tiene que empezar también con nosotros mismos. Y con ayuda de gente tan profesional como tú, que seguramente pues esta fue tu principal motivación como terapeuta, el amor y el servicio al prójimo. Y muchas gracias, muchas gracias. Al contrario, agradecemos nuevamente a Nancy Noemí Pérez Ávila, su participación en este programa. Y nuevamente muchísimas felicidades, Nancy, por toda la labor extraordinaria que están haciendo en Vivir con Sentido y también aquí en Extramuros, por enriquecer un programa más aquí para Radio Ilse. Muchísimas gracias por sus palabras, igualmente. Bien, pues esperamos tus comentarios a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como arroba Ilse Oficial y en Twitter como arroba Ilse Edu, como Ilse TV en YouTube. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes Claudia Forastieri, agradeciéndoles el favor de su atención. Hasta la próxima. Gracias a Nancy Noemí Pérez Ávila por su colaboración. Se despide ILC3. Próximamente seré su guía en nuevas aventuras extramuros. ¡Es cuanto! Gracias a Nancy Noemí Pérez Ávila por su colaboración.